Hola Futuro Fanático, acá estamos con los comentarios y análisis Solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match Under click the link for the goals Abajo tenés el link para ver los goles del partidazo tremendo Abrieron en 2015 a toda orquesta En el White Hart Lane en Inglaterra, en Tottenham El Tottenham Hotspur le ganó 5 a 3 al Chelsea con un partidazo Abrieron con todo a full el 2015 Con un partido de 8 goles que hace rato no se ve Goles por todos lados, de todo tipo Pero fue triunfo para el Tottenham Hotspur Que lo dejó al Chelsea segundo por diferencia de gol con 46 puntos Ya que el Manchester City, medio de casualidad, pero ganó Le ganó al Southampton Al Southampton, ¿no? No, no, me equivoqué, perdón Le había ganado a Elipi Al Sunderland, me equivoqué Al Sunderland Y bueno, había quedado con los mismos puntos que el Chelsea Y el Chelsea, bueno, se comió la goleada Un partidazo, quedó con 46 como dijimos Y el equipo de Tottenham se acercó un poco Y quedó a 8 de la punta, quinto con 34 puntos Bueno, vamos a ver los tremendos 22 y los suplentes que jugaron este partidazo tremendo Uno de los mejores partidos de los últimos tiempos Y por supuesto abriendo el 2015 a toda orquesta, ¿no? El Hotspur fue con Hugo Lloris Jan Bertojen Federico Facio Danny Rose, autor de un gol, reemplazado por Ben Davis Kyle Walker Eriksen Rian Masson, reemplazado por Moussa Dembélé Ben Taleb Chadli, autor de un gol También Andros Tausen, autor de otro gol Que fue reemplazado por Paulinho Y Harry Kane, autor de doblete El Chelsea de Mourinho Fue con Courtois John Terry, autor de un gol Gary Cahill Azpilicueta Ivanovic Oscar, reemplazado por Ramírez Matic Fábregas Eden Hazard, autor de un gol William, que fue reemplazado por Salah Y Diego Costa, el que había abierto la cifra Recordemos que iba ganando el equipo Chelsea 1 a 0 Bueno, el primer gol entonces, como había dicho Fue a los 18 minutos Bien hecho por todos los Por los brasileros Se la llevó Oscar Por la derecha Una gran jugada No lo podían parar Mete la pelota Y Diego Costa Luego de un rebote en el palo Coloca el partido 1 a 0 El Chelsea de la mano de los dos brasileros Parecía que iba a ser Estragos Pero el Tottenham va a los 30 minutos Ya avisaba que no le iba a ser fácil Una excelente jugada por el lado derecho Del jugador Kane Que le había dado la pelota a Rose Y hace una extraordinaria jugada Dispara el arco Y nada para hacer para Courtois Coloca a los 30 del partido 1 a 1 A los 44 Ya finalizando el primer tiempo Una jugada Por derecha Se la llevó Rose Entrando al área Pateó el delantero Rebotó en el arquero Y Rose cuando venía De izquierda Coloca el partido 2 a 1 Y después A los 4 de adición Hubo un penalti a favor de Tottenham Que cambió por gol El jugador Tausen Y se colocaba ahí ya 3 a 1 Y vino el cuarto De los pies de Chadli Un remate de derecha Desde afuera del área Bastante poco hizo el arquero Luego A los 61 Hazard A pase de Fábregas Pondría las acciones El 4-2 Y luego Sobre los 78 Una jugada de contragolpe Parado Mirando para atrás El equipo Del Tottenham El equipo De Pochettino Perdón El equipo De Mourinho El equipo De Pochettino Hice el cuarto gol Y mirando De surda Chadli A pase de Kane Coloca el partido 5 Ya A A 2 Y Sobre el final Otro golcito más Para redondear La cifra definitiva De 5 a 3 Esta vez Fue John Terry El que a los 87 minutos Colocaba Las acciones En 5 a 3 Con ese Fue un remate Ahí de cerca del arco A pase De El jugador Ivanovich Ivanovich Perdón Sí Ivanovich Así que ahí Decretan El partido Bueno De color el resultado Ya estaba definido 5 a 3 Partidazo El mejor partido De los últimos tiempos Que se vio En la Premier League Muchos goles Y bueno Perdió la punta Ahora Chelsea Comparte la punta Con el equipo De Manchester City El equipo de Pellegrini Veremos que pasa En las próximas emisiones Tropezó el Chelsea Así que Se pone un poco mejor En la parte de arriba Más disputado A la derecha De arriba Te suscribís al canal Abajo tenés Para ver los goles Gracias Chau 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 Gracias.